Supongamos que queremos que este gatito se mueva Entonces vamos a ir a control Le decimos al presionar la bandera verde Que haga un movimiento de 10 pasos Entonces ponemos al gatito en una posición determinada Tocamos bandera verde Y eso es moverse 10 pasos Si sigo tocando bandera verde Se sigue moviendo Si vamos a control Tenemos una estructura de repetición Por ejemplo, llamada repetir Si ponemos esto justo Debajo de al presionar y queda mover 10 pasos adentro Va a repetir 10 veces Que mueva 10 pasos Tocamos y ahí lo hizo Hay ciclos, por ejemplo, sin fin Vamos a ver ahora el por siempre Entonces sacamos el repetir Y traemos el por siempre Este ciclo Entonces va a repetir Lo que diga adentro, en este caso mover 10 pasos Pero por siempre, o sea No se va a detener hasta que Ocurra otra cosa Así, por ejemplo Que yo toque el stop Y ahí está Entonces de esta forma podemos usar Los ciclos Tanto repetir Como por siempre Gracias por ver el próximo video Gracias por ver el video.